Una vez más les traigo los mejores estrenos de la semana Acompañado de un top de lo más votado Música muy buena Grandes colaboraciones Algunas colaboraciones raras pero padres K-pop obviamente Y en resumen la mejor música ¿Están listos para todo lo nuevo musicalmente que vino esta semana? Espero que sí Joseph P. K. Novaro, estos son los beats del momento Hello, ¿cómo están? Espero que todo muy bien Una semana más de traerles música nueva, buenos estrenos Lo más votado, uno que otro chismecito Porque fue el Tecate Emblema y la verdad que estuvo muy bueno Y obviamente por ahí les voy a platicar De este chisme de Carly Rae Jebsen Que me bateó dos veces para tomarse Una foto conmigo, que triste Pero bueno, antes de pasar con todo este chismecito Y más cosas, vayamos a conocer algunos estrenos De esta semana que se me hicieron muy padres Lo primero es esto de 5 Seconds of Summery Que me considero gran fan de esta banda Me da gusto que regresaron sacando como varias canciones Pero esta se me hizo padrísima Así que si les gusta la música de estos chavos O si no son tan fans pero quisieran conocer un poquito Chequen todo lo que están sacando porque está bien padre Y el siguiente estreno es esto bien padre Como muy cute, pero a la vez es como medio tristón Como de desamor Pero no sé, está padre por parte de Alicia Cara La voz de Alicia Cara junto con estas notas Un poquito como sentimentales Y esta letra como muy dura Se me hizo padrísima, una gran combinación Y el video está como muy cool Directamente fue a mi playlist de Crush Musical Porque la amé muchito Y bien, el tercer estreno que les traigo Antes de pasar con el Top 11 de la más popular de la semana Es otra canción del soundtrack de la película de Top Gun Vieron que por ahí la semana pasada les platicé del estreno de Lady Gaga Que no me gustó tanto Y esta canción, fíjense que está padre y todo Tampoco es la super vida que dije Güey, qué padre la canción Siento que la película va a estar aburridísima Si la música está como medio de hueva Pues la película yo creo que también Y eso que este está más rescatable que la de Lady Gaga Pero creo que algo que vale la pena ver es el video Ochi Y bien, ahora sí pasemos con el Top 11 De lo más votado y popular de la semana Pero antes me gustaría recomendarles que escuchen La entrevista que le hice a Neil Moliner Platicamos de su música Es un chavo bien buena onda Con música bien padre Y por ahí echamos chisme de muchas cosas Y creo que les va a gustar mucho conocerlo más Link abajo en la bio o en la tarjetita de acá arriba Bien, como lo saben es un Top de las 11 canciones Más votadas y sonadas de la semana Y obviamente hay algunas que posiblemente Ya no son tan cool como para estar por acá Y les tenemos que decir Adiós A la primera que despedimos Que pensé que iba a durar un poquito más Seguramente regresa después en otra semana Porque sigue pegando mucho Y creo que fue el fenómeno Bad Bunny Que la corrió un poquito pero después regresa Es envolver de Anita Ahora hace unos días Andrés Malo me preguntó De que oye conocías a Anita La acabo de encontrar como por un train de TikTok Y no sabía de su existencia Y qué onda que es súper viral Y ahora Andrés Navilla es súper fan de Anita Y bien la segunda que tenemos que despedir de este Top Es lo nuevo de Kendrick Lamar Que duró una semana en el Top Y ahorita le decimos adiós Pero si son fans de Kendrick Lamar Espérense al final Porque por ahí hay otra canción nueva Que regresó al Top Más bien Que entró nuevamente O sea lo estoy diciendo fatal Una nueva canción Que entró ahora al Top No había entrado antes Lo que quiero decir Y bien ahora sí Sin trabarme y sin nada Pasemos a conocer el Top 11 De las canciones más Votadas y sonadas De esta semana En piconavarro.com Creo que tristemente Esta se está despidiendo de nosotros Ya en el puesto número 11 Y ya saldrá la siguiente semana Porque ha ido Como perdiendo poquita popularidad Cada vez Obviamente porque lleva un ratote Y esto es Cold Heart de Elton John Con Dua Lipa Y sí la voy a extrañar mucho Porque me da una buena vibra Cada vez que hablo de ella Recuerdo lo padre que es Y como que me vuelve a emocionar Pero bueno Hay que dejarla ir Para que la vida nos ofrezca Algo bueno otra vez Pero bueno No se pongan tristes Porque ahora en el puesto número 10 Tenemos la primera novedad del Top Y es esto por parte de Carl G Varios creían que iba a ser Un One Hit Wonder Después de Tusa Que no iba a sacar nada Y véanla La tenemos por acá De regreso en el Top Y varias veces Ha estado en el Top de hecho Creo que está haciendo muy bien Agarró una línea muy buena Me gusta su música Me gusta su flow Su personaje Todo Siento que está padrísima Carl G Besos Carl G Y en otra que va cayendo Poco a poco en posiciones de popularidad También es la de Ghost De Justin Bieber Es normal Es normal que vayan perdiendo popularidad Porque ya llevan mucho tiempo Pero les digo Seguramente estas canciones Que van saliendo Nos van a dar entrada Para nueva música No sé cuál podría estar padre Por ejemplo Creo que la de Honest Está subiendo de popularidad Aunque no soy tan fan La verdad Pero veamos qué pasa Y bien En el puesto número 8 Tenemos una canción Que en los charts Está creciendo mucho popularidad Pero en piconavarro.com O sea Nadie votó por ella esta semana Nadie O sea Nadie A nadie le gusta esta canción Al parecer Entonces díganme La quitamos del top Ya definitivamente O sea Si la siguiente semana Nadie vuelve a votar por ella Aunque esté en los charts De popularidad Igual ya la mandamos al puesto 12 O sea De que ya no aparezca por acá Y ahora otra canción Que cayó de las primeras posiciones De los charts De las semanas pasadas Y ahora ya tenemos En el puesto número 7 Es esto de Heatwaves De Glass Animals La verdad esta así No me duele nada Que se vaya Y la última posición Antes de pasar con los estrenos De la semana que les tengo Ya les dije K-pop Mucho latino Muchas cosas como muy padres Pues tenemos el puesto número 6 Y esto que se llama First Class Por parte de Jack Harlow ¿Vieron que como que Se me iba a olvidar Por un momento que la cantaba? Por ahí salió un clipsito Que me dio mucha risa Que como en la Met Gala Como que le están entrevistando A esta chava como muy guapa Y algo pasó al final Como que se dieron I love you O algo como medio incómodo Entonces como que Los dos se quedaron así Y al final la chava Se super muere de risa Ese es como un momento Trágame tierra Así como de Ay que pena que lo grabé Y que pasó Y que pasó Y bien ahora si Tengo que pasar con más Estrenos de la semana Les dije que les tenía Mucho K-Pop Y otra vez como en el video pasado Esta vez les traigo algo Que ya había salido Hace unas semanas Pero apenas lo encontré Y es esto de Sai con Hwasa O sea wow Me encanta la voz de Hwasa Ya le he dicho Que Sai lo está haciendo Muy bien con su comeback Al jalar a alguien de BTS Y ahora esta colaboración Con Hwasa Creo que el video está padre Este formatito vertical Está muy cool Me da como una vibra Como setentera Pero a la vez como de anime Fan 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 Y bien ahora les traigo Otra canción Otro estreno Que me gustó mucho Que la verdad Lo estaba poniendo así Como que de fondo Y escuchando canciones Y esa fue como de ¿Qué es esto? Y es una de las canciones Nuevas de Woosung Que buen estilo Que buen flow El video obviamente Ya calidad Como siempre se los digo Los coreanos lo hacen excelente Y siento que en este video No puedo agarrar Los pedacitos tan cortitos Como que abarcan todo Entonces vayan a escucharlo Terminando este video Si es que no lo han escuchado Porque me encantó Piqui sello de aprobación Y muy bien El tercer estreno de Kpop Que quería hablar por acá Que la verdad No estoy aún seguro Si fui fan o no fui fan Es lo nuevo de CL Siento que la producción Está padre Está bien hecha Siempre llegan Como con ritmos muy duros Y es como acá Me gusta su faceta Obviamente es rapera Y todo el rollo Entonces como que Es que no sé Si es lo que a mí Me gusta escuchar ¿Saben? Como que creo que la producción Está bien hecha La canción creo que está bien Pero creo que a mí Pues no es mi estilo Y bien por acá Les traigo dos estrenos Más latinos Para pasar ahora sí Con el top 5 El más popular de la semana Y empecemos con esto De Fave Que creo que hace falta Un reggaetoncito así Otra de las que puse Como en reproducción A ver qué tal Y de repente dije Oye ¿Qué es esto? Trae un beat O sea Echen un ojo a este artista Porque siento que En un punto va a despegar Así como un Raúl Alejandro O como algunos de estos Que van apenas como saliendo Este chavo lo va a hacer muy bien Y bien para cerrar Nuestro segundo bloque de estrenos Y pasar con lo que les digo Del top los más sonados Y más votados Pasemos a escuchar Esta colaboración rarísima De Carlos Vives Con los Black Eyed Peas De entrada obviamente Es muy pegajosa Y la verdad me gustó Y creo que los Black Eyed Peas Ya nos han acostumbrado A que tienen colaboraciones Loquísimas Como cuando cantaron Con Joan Sebastián Entonces creo que Esta va muy al flow Que ha tenido Los Black Eyed Peas Los Black Eyed Peas Los Black Eyed Peas Los Black Eyed Peas Va muy con el flow De los Black Eyed Peas De lo que han sacado últimamente Y la verdad me gustó Si menciono a los Black Eyed Peas Es porque estuvo buenísimo Su presentación en el emblema Lo mejor del día O sea Lo mejor de la noche Los Black Eyed Peas Lo hicieron excelente Así me súper emocioné Mientras editaba Me di cuenta que dije Los Black Eyed Peas Ahora en lugar de los Backstreet Boys Una disculpa Soy idiota Y bueno les voy a contar El chisme de lo de Carly Rae Jepsen Más adelante Pero de una vez aprovechamos Ya que estamos hablando Del emblema Para los que no sepan El video pasado Les había dicho de que Hey tal vez entrevisto A Carly Rae Jepsen Porque va a estar en el emblema Y si todo sale bien Igual hasta una entrevista Con ella tendremos ¿Se imaginan eso? Llego a Ciudad de México Un día antes del emblema Y estaba en la noche En Polanco Y me la encuentro en la calle Literal volteé Y dije de que Es Carly Rae Jepsen Entonces me bajé del carro En el que estaba Porque la vi parada Así como cruzando Hacia su hotel Entonces iban como caminando Me imagino que habían estado Cenando por ahí en Polanco Y entonces ya iban a su hotel Entonces yo llego y de que Hola Carly ¿Cómo estás? Que no sé qué Oye ¿Me podría tomar Una fotito contigo? Y volteé y me dice No Y yo Ah ok Entonces como que volteé Y de verdad Nadie me dijo nada Como de wey no O nada Todo así en su pedo Y ella literal O sea como que Caminó hacia adelante Al hotel Y se quedó ahí parada Y yo de que Oye es que tengo Un blog de música Igual mañana te entrevisto No sé si pudiéramos Una foto rapidita No Entonces dije Órale ok De verdad como que sentí Que pudo haber sido muy fácil Porque ni había más gente Que le pudiera haber pedido nada Saben pero dije Órale va Entonces me subí al carro De regreso Y dije de que wey Pues no sé La sentí que fue medio mamona Pero pues quién sabe Entonces subí en Story contando eso Oigan me acuerdo de topar A Carrie Ray Jepsen Ahorita en la calle Iba entrando a su hotel Así súper tranquilo Y yo hola oye ¿Me puedo tomar un video contigo? Tengo un blog de música No Ahorita no Y se fue Y yo wow Y yo de que wey A ver si mañana Me tengo que entrevistar En el emblema Le voy a decir Y algunos me pusieron de que Wey es que la trataron Súper mal en el aeropuerto Porque los fans De Ross Lynch Se le echaron encima Cuando ella llegó Entonces como que se alteró Todo horrible No se pudo tomar fotos Con casi nadie Porque sí con algunas personas Y se fue Entonces dije ok Puede ser que haya estado de malas Entonces dije bueno Pues ya mañana a ver Si me tengo que entrevistar Lo que es show Estamos en zona de medios Ya el día siguiente En el Tecate Emblema Y todo esperando Y de repente Pues ahí justamente La zona de medios y todo Iba a llegar Carly Ray Jepsen Y se empezó a colar el rumor De que wey Viene como de malitas Entonces como que Pues no Entonces de repente Fue que todos esperando A ver si si no le iban a prestar Para entrevista o algo Todos así Y de que Carly literal dijo Como wey quiero aquí Quiero aquí Nada más dar un saludo Y esto aquí en corto Y Ahí viene Carly por ahí No quiso dar entrevistas No quiso hacer rueda de prensa No quiso dar medios Nada Entonces todo el mundo Fue como de wey Que mamona Y ahí el chisme De lo que pasó Con Carly Ray Jepsen Este fin de semana Pero bien Ahora si sin más chismes Sin intervenciones Y sin nada Pasemos a conocer Las 5 posiciones más Sensuales De la semana Y pues bueno Como les decía Para los fans de Kendrick Lamar Que no se me pusieran tristes Porque había otra canción De él en el top En el puesto 1.5 Tenemos esto que se llama En 95 Personalmente me gustó Muchísimo más Que la anterior De Hard Part 5 Como que la otra Tenía muchos ritmos Muy raros Y esta desde que empezó Dije Oye Que cool Y el video Está intenso Pero está como Épico Me gustó Y muy bien Ahora si movamos A la siguiente posición Que es Liso Que ha ganado Popularidad En estos días Con su trend De TikTok El cual intenté hacer Soy una papa Bailando este trend Pero me gusta mucho Que estén el puesto Número 4 Posiblemente Pueda subir un poquito más Si sigue este trend Tan padre Y porque la canción Tiene una muy buena vibra Otra que le mando eso Liso Soy tu super fan De verdad La amo mucho Y bueno El puesto número 3 Manteniéndose fuerte En el top Tenemos obviamente A Bad Bunny Con esto que se llama Mosque Mule Ya he escuchado todo el álbum Siento que si es muy largo Muy variados los ritmos Hay muchas canciones muy buenas Y creo que de mis favoritas Fue obviamente Esta con Tony Dice Porque Tony Dice Es una leyenda De verdad Soy gran fan De Tony Dice Desde el doctorado Entonces me encantó Tenerlo por acá En esta canción Y ahora si una sorpresa El top Es que nuestro rey De las semanas pasadas Ha caído Y entonces En el puesto número 2 Tenemos a Harry Styles Con esta canción Que se llama As It Was Sigue siendo una gran canción Sigue estando en el top Pero la canción Más votada En PicoNavarro.com Fue otra Que dio un plot twist Completamente Pero antes de pasar A escuchar el beat De la semana Que seguramente ya saben Cuál fue Pasemos a escuchar Los últimos estrenos De este video Y ya salió Un nuevo disco De Harry Styles Que lo vamos a mencionar En el siguiente video completo Porque lo tengo que escuchar Analizar Y ver qué show Pero estamos emocionados La primera Y una canción Que me fascinó Y que me volvió loco Desde el video pasado Que la escuché Pero que no pude hablar Mucho de ella Es Baile con mi ex De Becky G Baile con mi ex Toda esta nueva música Que sacó Becky G Vayan a escuchar Qué bien lo está haciendo Esta mujer Siento que este Es su momento Me la encontré Bailamos Y revivimos Cuando nos conocimos Por ahí les recomiendo También este estreno Con Guayná Que se llama Tajín Buenísimo Más 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 De ti Siempre quiero más De ti Y bueno pasando algo Y bueno pasando con estrenos Y bueno pasando con estrenos Padres Y bueno pasando con estrenos Ay me estoy trabe Y trabe Y trabe Qué horror Y bueno pasando con estrenos Padres por acá También tengo algo Por parte de Chucho Rivas Con todo esto de pandemia Hace muchísimo Que no nos toca Vernos en persona Pero me gusta muchísimo Ver lo que le está yendo Super cool Y esta canción Que está bien padre Tanto la canción Como el video Abrazo enorme Chucho Espero verte pronto Recuerden que en este video Pongo pocos estrenos Pero si quieren checar Todos los estrenos de la semana Los pueden checar En los nuevos beats En Spotify Y si son como más electrónicos Vayan a Electro Beats Y para cerrar el bloque De estrenos de este video Qué tal esto de María Becerra con Camila Cabello Y esto se llama Hasta los dientes Ya había estrenado el sencillo Pero ahora lo que se estrena Es el video musical Que se me hizo padre Está divertido Y algo que me gustó Es el detalle de los dientes Y bueno Dejé este estreno Hasta el final Porque claramente Tiene que ver Con la canción Más votada De estos días Este es el beat De la semana Por fin Llegando a la posición Número 1 Tenemos a Camila Cabello Y Ed Sheeran Con esto que se llama Bam Bam Yo les dije Yo les dije Que iba a llegar Y que iba a ser mi chamba De tratar de posicionarla Lo más que pudiera Yo con ustedes Y me dio gusto Que votaron Muchísimos a favor De esta canción Esta semana Recuerden que si quieren conocer Las 50 canciones Más populares De estos días Nada más 11 Pueden checar mi playlist En Spotify De los beats Del momento Y ahí chéquense Cada semana Se está actualizando Con lo más sonado Y de nuevo Recuerden que ustedes Son parte importante De cómo se hace este top Porque aparte De lo más sonado En los charts También es su participación En piconavarro.com Entonces Vayan a votar A piconavarro.com Y cada semana Pueden entrar al sorteo Para una membresía mensual De Spotify Premium Lo único que tienen que hacer Es votar en piconavarro.com Por su canción favorita Tomar un screenshot Mándármelo a Instagram Y ya están participando Y bien pues es momento De decir Quién ganó La membresía De esta semana De Spotify Premium El ganador Es Muchas felicidades Y recuerda que Para reclamar tu premio Me tienes que escribir Por Instagram ¿Ya ven que fácil es ganar? Y bien así de rápido Pasamos por estrenos Y por top Y lo último Que me queda dejarles Son las recomendaciones De esta semana Esta vez Mi recomendación personal Tiene que ser algo Del cual me han preguntado Que por qué no he hablado Que si no soy fan Y claramente soy fan De Chanel Con esto que se llama Slow Mo Este concurso Me encanta cada año Siento que es increíble Y de verdad Si no lo he escuchado Completa Chequenla Pero aparte Vean los performance De esta mujer Que lo hace irreal Y ahora sí Algo que quiero meter En cada video De la semana Es una recomendación VIP Esto quiere decir Que algún invitado Del medio Un influencer Un artista Una celebridad Nos va a recomendar Una canción En cada video Y la recomendación De esta semana Viene por parte de Dada88 Hola a todos Yo soy Dada88 Y mi recomendación musical De la semana Es un nuevo sencillo De la banda italiana Man's King Supermodel Supermodel Y me voy a echar un pilón Porque esta canción Me gusta mucho Y es Chaotic De Tate McRae Si usted no conoce A Tate McRae Vaya a escuchar también Su anterior sencillo She's all I wanna be Y de las recomendaciones Musicales Que ustedes me dejaron Esta de Homer Schubert Me gustó muchísimo Bueno me puso varias Pero esta me encantó Y así termina esto Corran a votar Por su canción favorita PicoNovar.com Terminando este video Y recuerden también Suscribirse al canal Darle like Y compartirlo con sus amigos Porque de verdad Me ayudarán muchísimo Y también no olviden Seguirme en redes sociales Por ahí ya tengo TikTok Estoy haciendo cosas nuevas Ahora conté lo de Carly Berry Gibson por ahí Creo que puede ser Una plataforma Donde podamos compartir Más temas musicales En un formato cortito Y bien sin nada más Que decirles Les mando un beso Un abrazo Buena vibra Espero que estén pasando Una gran semana Y los veo en el siguiente video De esto que se llaman Los beats del momento Yo soy Pico Navarro Les mando un beso Bye Bye